Bárbara de Regil parece encontrarse en un tremendo lío y se rumora que la culpable de todo es nada más y nada menos que la empresa Televisa. Grupo Cantón dio a conocer que la bella actriz Bárbara de Regil lanzó una severa acusación en contra de Televisa por difundir el chisme sobre que la estrella firmará un contrato con la empresa de San Ángel. Bárbara de Regil comentó que no está con la empresa Televisa debido a que cuenta con un buen contrato con TV Azteca y hasta va a empezar una serie de Sony, por lo que reafirmó la postura al estar presente en el programa Venga la Alegría y brindar los pormenores de sus proyectos. La actriz Bárbara de Regil fue a Venga la Alegría y se tomó fotos con las estrellas considerando a sus compañeros de TV Azteca como una gran familia que hace ameno cada espacio. Bárbara de Regil afirmó que estará ocupada de enero a junio con Sony y no verá otras opciones en relación con el ámbito laboral. La estrella de la serie Rosario Tijeras argumentó ante la emisión Venga la Alegría que es fiel a TV Azteca y por ello no dudará en salir a defender a su empresa cada vez que surjan rumores con los que pretendan manchar su imagen o la de sus compañeros. Bárbara de Regil está en la mejor etapa de su vida y enfrenta los rumores con madurez, sin ánimos de ofender a la competencia, poniendo énfasis en disfrutar. Fotografía, Instagram con información de diario Basta, el diario y la opinión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!